¡Suscríbete al canal! Muy bien, gracias. ¿Mucho calor? Siempre. ¿Cuántos grados? 35. Sí, 35, 36 más o menos. Pero no importa porque le vamos a contar a todos nuestros amigos de Trendiando lo importante que es trabajar con la filigrana. ¿Para ti qué significa, por ejemplo? Para mí la filigrana es una tradición que he tenido siempre desde mi familia materna. Todos mis parientes han trabajado el proceso de la filigrana. Entonces es como conservar esa tradición, tenerla viva y seguirla mostrando en todo el mundo para que a Mumpos lo conozcan por este arte. Bueno, le acabas de decir, es toda una tradición porque desde 1975 ustedes comenzaron en familia con un taller que se llamaba La Unión. Y todo ha sido una tradición entre primos, abuelos, hermanos. Exactamente. A lo que nos gusta, a lo que tenemos la paciencia y la creatividad para hacer esto, nos hemos dedicado a esto. Entonces es muy satisfactorio todavía, yo soy como una quinta generación, seguir trabajando la filigrana. ¿Cómo es todo el proceso para elaborar la joya? Sé que se necesita de mucho tiempo, pero resúmelo así súper rápidamente para explicarle a nuestros televidentes porque hay que tener en cuenta la fundición, el tipo de metal. Es transformar el metal. Nosotros compramos el metal que viene granulado, entonces lo que hacemos es transformarlo, volverlo hilos y con esos delicados hilos ir construyendo una pieza totalmente a mano. Entonces, básicamente eso es lo que hacemos, transformar el metal, ya sea oro o plata, a prendas de filigrana. Pero he visto una cantidad de diseños, ¿ustedes cómo piensan los diseños para que sean tan creativos, tan minuciosos, tan clásicos, elegantes? ¿Salieron a aprenderlo afuera de Monpost o aquí mismo? Hay diversas cosas, podemos manejar diseños tradicionales que son los que siempre se han hecho en Monpost desde la época de la colonia, que son más basados en la naturaleza, flores, animales. Hacemos diseños más contemporáneos que son con figuras geométricas, más volúmenes, manejar otro tipo de tendencias. Artesanías de Colombia nos ha dado muchas asesorías en esa parte, en buscar cosas nuevas, en transformar la filigrana en diseños más nuevos para que sean más fáciles de comercializar. Bueno, tu proyecto aquí sin duda alguna es este, el de sobrevivir con este taller de joyería, pero a futuro, ¿qué quieres lograr? Lo que quiero es que la filigrana de Monpost sea reconocida a nivel mundial. Por ejemplo, nosotros hace dos años tuvimos una vitrina muy grande porque nuestras joyas la lució la productora de la película El Abrazo de la Serpiente, en los Oscars. Entonces, por medio de ProColombia hicimos unos diseños inspirados en la selva amazónica y ella usó un brazalete, una gargantilla y unos aretes, todo el ajuar. Ven, pero no, espera, Ciro, ya estamos terminando esta entrevista. Él le dio regalo a la productora del Abrazo de la Serpiente, pero yo sí voy a pedir regalo para el corresponsal de Trendeando, entonces creo que también se vale. ¿Se puede o no? Creo que sí, aquí se lo tengo. ¿Listo qué? Unas mancornas en filigrana. ¡Ah, lo máximo! No hacemos muchas cosas para hombres porque nuestros clientes potenciales son las mujeres, pero mira, también hacemos cosas para hombres. ¡Genios! ¡Claro que sí! Así que, ¿quieres algo para decirle a todos los turistas para que vengan aquí y visiten tu taller, a aquellos que están en el exterior, a los que también viven en Colombia? Claro que sí, invito a todas las personas que quieren conocer a Mompós, a su gente, a su filigrana, a su tradición, que vengan a Mompós y que nos visiten en el taller Tierra de Mompós. Acá estaremos disponibles para todo lo que ustedes quieran. Gracias, my friend. Y nosotros nos vemos recorriendo la Tierra de Dios y felices con mi regalo. ¡Ey, miren! ¡Chao! ¡Adiós! ¡Adiós!